Si todo te di, ¿qué más esperaba? La vida dispuse solo para ti Que me aleje de ti, parece tan fácil Dejaste en la casa recuerdos antiguos, tiraste a matar Me mentí a mí mismo pensando que te tenía Dibujé en mis sueños nuestro amor todos los días Tan solo Dios sabe lo que sufre y lo que siente Sentí que me ahogo en este duro sentimiento Me mentí a mí mismo cayendo en tus fantasías Fui tan solo uno en tu lista de mentiras Cuando él te falle y no encuentres la salida Al verme con otra te vas a arrepentir toda la vida Miguel Muñoz, estamos firmes armándome Si todo te di, que tanto buscabas Que tanto querías, que no tenía yo Que me aleje de ti, parece tan fácil Dejaste en la casa recuerdos antiguos, tiraste a matar Me mentí a mí mismo pensando que te tenía Dibujé en mis sueños nuestro amor todos los días Tan solo Dios sabe lo que sufre y lo que siente Sentí que me ahogo en este duro sentimiento Me mentí a mí mismo cayendo en tus fantasías Fui tan solo uno en tu lista de mentiras Cuando él te falle y no encuentres la salida Al verme con otra te vas a arrepentir toda la vida